Lola y Juan tienen muchas ideas en común y están pensando en una solución, la tarjeta de CTLM. Si ya fuera cliente de CTLM, introduciría su clave del espacio cliente y se le precargarían los datos. Como es la primera vez que Lola contrata CTLM, tendrá que incluir sus datos. Pero es muy rápido y sencillo. Solo ha tardado tres minutos. La tarjeta de Lola ha sido preaprobada. Ahora solo le queda elegir cuánto quiere pagar cuando empiece a utilizar su tarjeta y firmar el contrato con el código que le ha llegado a su móvil. ¡Listo! Una vez subida la documentación, recibirá un mail con el estado de su solicitud. El proceso ha sido rápido, sencillo y 100% online. Tarjeta CTLM. Está donde tú estás.